Música Bueno, hola a todos, bienvenidos a una nueva entrega de Retrojuegos Hoy vamos con un juego de 1983 Tortugas Moradas Purple Turtle Juego que, bueno, todo lo referido a la música, el diseño, la programación Estuvo a cargo de Mark y Richard Moore Juego que sale para la Commodore 64 En el que tenemos que ir de un extremo de la costa Al otro extremo De una margen a la otra margen Saltando por encima de esas cuatro tortugas Este... Púrpura que se ven ahí, ¿no? Y ir pasando de nivel en nivel Es un juego muy sencillito, ¿ves? Vos tenés que ir saltando Siempre va a haber una tortuga que va a hundirse Y tenés que tener cuidado de precisamente no saltar en el momento en que se sumerge Porque es ahí donde perdés una vida ¿Ves? Llegás a la otra orilla Agarrás la fruta Y vas saltando de una en otra, ¿ves? Cuando sumás una cantidad de puntos Pasás al siguiente nivel Que es exactamente igual La única diferencia es que Se hunden Las tortugas Este... Simultáneamente más de una Vos ahora en este nivel cero Se hunde de una por vez A medida que vas avanzando Son dos, tres e incluso las cuatro ¿Ves? Y... Siempre una fruta que cae en la otra orilla Que tenés que ir a recolectar Para ir trayéndola del otro lado Donde está esa especie de búho ahí sobre la rama del árbol Con un tiempo límite ¿Sí? Cada nivel para completarlo Tenés un tiempo límite Ahí ya sumé 300 puntos Creo que son... Ahí está, a ver, ahí me equivoqué Al agua Son... Cerca de... 500 puntos que tenés que hacer Para pasar al siguiente nivel En cada nivel tenés una fruta diferente Ahí salté justito Ya creo que en el próximo... Ya pasamos de nivel Ahí está Acá podemos saltar tranquilos porque... Ahí está, ahí me equivoqué Bueno Y ahí sumé los primeros puntos ¿Sí? Vamos a esperar ahora que emerja esa otra tortuga Ahora son bananas ¿Ves? Siempre el mismo decorado Fijate que ahora estamos en el nivel 1 Y siempre es el mismo decorado Se sigue hundiendo una sola Siempre pasa ese globito ahí de fondo Las nubes Globo que a mí me hace acordar No sé ustedes El... El globito que estaba en el ejercicio del manual de la Comodoria Y este es el único movimiento que podés hacer Saltar hacia los lados No hay otro movimiento No hay otro movimiento No te podés agachar ni nada por el estilo Si ahí emerge la primera Justo se hundió la segunda Menos mal que no salté Y ahora vamos a saltar a la tercera No creo que sea un video muy extenso Porque es todo lo mismo Simplemente que se van... Bien, ahí me equivoqué Se van sumergiendo más cantidad No es que son otras pantallas Ni nada por el estilo Es un juego para pasar el rato Del año 83, lo dije Que salió en exclusiva para la Comodoria ¿Ves? Sencillo Simple Ahí estamos Ahí se hundió la primera Así que podemos Si nos apuramos Saltamos Ahí está Y cuando completás también Lo que te restaba de punto De puntaje Bueno, no me dio tiempo Bueno, bueno También se incrementa Lo que te quedaba de tiempo ¿Ves? Acá ya en este nivel En el nivel 2 Se van hundiendo de a 2 ¿Te das cuenta? ¿Cuál se hunde ahora? Perfecto Y bueno Completamos este nivel El 2 Y ya lo concluimos Vamos a por este Este Ah, bueno Ahí vamos No sé qué fruta es la que La que cae ahora Como color Color del durazno Ahí estamos Siempre la nube Que pasa Siempre el solcito Ahora se hunden Estas dos Ahí Bueno El ul Creo que ya Con Creo No estoy muy seguro No Todavía nos falta Juntar una Una o dos Frutitas más Pero ya lo tenemos O sea Ya Hay justo es un día Ya completamos El nivel 2 Y lo cortamos ¿No? Porque creo que Más o menos Con esto tenemos Una idea De que lava el juego ¿No? Lo que siempre digo Queda poco tiempo Además No queda mucho Ahí está Ahí se completó ¿Ves? El El nivel 2 Y empezamos El nivel 3 Que ahora se puede Llegar a sumergir Hasta Ahí está ¿Ves? Hasta 3 tortugas Simultáneamente Así que bueno Esto Fue el Tortugas moradas Juego de la Comodores 64 Del año 83 Espero que Les haya gustado La idea de Mantener vivo El recuerdo ¿No? De recordar estos juegos Así que bueno Será hasta la próxima Pásenla bien Cuídense Y nos vemos ¡Gracias!